Rafael Barrón, Pedro Perea, Descarga Plátano Mix, Ramón Vega, Paola Cruz, Publicidad Buena de Tepito, y muchos más, y muchos más. El reclusorio oriente de la Ciudad de México, se llena de bendiciones con la visita de nuestra Virgen de Guadalupe, por primera vez dentro del penal, en la dieciséis sábado, peregrinación hacia la Basílica, este veintiséis de octubre, este veintiséis de octubre, con la participación de, Sonido Laconga, Sonido Laconga, Sonido, Alucinación, Sonido, La Descarga, Víctor Pérez, Amistad Caracas, Sonido Lacanga, Ramón Rojo, Sonido Marisol, Grupo Nietzsche, Un Evento, que hará la diferencia por el respeto y la igualdad, Éxtasis Radio, Atlanta Group. Toda la música, de Alberto Pedraza, se escucha en Éxtasis Radio. A ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, un placer, estar entonces en, a través de la vía telemónica, y pues, un gusto enorme estar con su programa, hoy y en esta noche. Sí, Éxtasis Radio, ahí, este, programa de música sonida de Alberto Pedraza, cien por ciento. Toda la música, de Alberto Pedraza, se escucha en Éxtasis Radio. Alberto Pedraza, se escucha en Éxtasis Radio. Cien y cebolla, cumbia verdurosa, cumbia verdurosa, también come chile, y verás que es sabrosa. Cumbia verdurosa, cumbia verdurosa, también come chile, y verás que es sabrosa. Cumbia verdurosa, cumbia verdurosa, también come chile, y verás que es sabrosa. de verdad un placer tener aquí a mi compañero Chicho, por supuesto en los deportes Luciano González y por supuesto al día de mañana no se pierdan la entrevista a Jorge Velasco, la gaviota directamente desde Oklahoma City de verdad, de verdad muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de la web, muchísimas gracias y por supuesto ya los dejamos descansar, nos vemos mañana a la misma hora a través del www.speaker.com y por supuesto en la nueva aplicación Spreaker Podcast Radio, descarguenla totalmente gratis en la Play Store muchísimas gracias, Chicho, ándale despídete Bueno pues, compañeros, muchísimas gracias, ya nos despedimos estamos saliendo ya del aire cualquier parecido que me parezco a Kiko, bueno pues no, Kiko no es nada mío, por supuesto yo le voy a las águeras de la América soy del Distrito Federal, me gusta la música sonidera, me gusta la cumbia y por supuesto, el día de mañana nos escuchamos nuevamente sigan con la programación habitual aquí de Tres Radio es la neta del cotorreo nuevamente, el Chicho, Néstor Juárez y el abuelo, mañana también el abuelo viene por acá, así que buenas noches y nos saludamos el día de mañana y si van a escuchar esta pista bueno pues les mando un abrazote, nada que ver con Kiko ni mucho menos, soy el Chicho el Chicho acaba de regresar Bueno ya lo escucharon mi queridísimo Chicho ya está de regreso bueno pues, van a seguir escuchando esta pista las personas que van a escuchar esta pista, bueno les mandamos un fuerte abrazo desde las instalaciones de Ectesis Radio muchísimas gracias a Luciano González en los deportes por supuesto les recomiendo el día jueves Yo Respiro Salsa con Miguel Barrasa por supuesto síganle la huella a Pilar Maguay en Excesos Pop Rock allá en Guadalajara y por supuesto a mi queridísimo Jorge Velasco próximamente ya en los espectáculos bueno pues me despido soy Néstor Juárez y estamos aquí en La Neta El Cotorreo muchísisísimas gracias compadritos estamos ya saliendo de La Neta El Cotorreo sigan la programación habitual de Ectesis Radio esto fue La Neta El Cotorreo La Neta El Cotorreo Ectesis Radio no no